¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Copa. Hoy es martes 18 de enero, estamos a menos de 24 horas de la presentación del equipo de Barcelona Sporting Club y además se enfrenta a Deportes Tolima. Vito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ferito? Buenas noches, amigos. Gracias a Guachito. Son 10.000 las entradas que ya se han vendido el día de hoy previo a la noche amarilla. Y claro, la expectativa es grande. El Deportes Tolima ya arribó al país y esta noche le brindó a la directiva de Barcelona una cena al senador Gabriel Camargo, presidente del cuadro de Tolima. Muy bien, como usted dijo, ya arribó Deportes Tolima. Vamos a presentar a Guachito Sánchez. ¿Cómo le va, Guachito? ¿Cómo le va, Carlos? Vito, más les televidente. Y está la antesala, todo servidita, porque en los entrenamientos prácticamente que Barcelona tiene una industria de goles y hoy no fue la excepción. Tres tantos por la vía de tiro libre y ya se contagió Armando Huila, que normalmente no tiene esa exquisitez, pero el que anda con loba o vigor aprende. El que anda con un arquitecto, como parece ser Marangoni, en este tipo de gestos técnicos, también está contagiando al resto de los muchachos. Así que mañana, fanáticos toreros, a reventar el monumental. Carlos. Exactamente. Vamos a saludar a Andrés Benavides en la capital de la República, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a arrancar, Vito, hablando de las noches amarillas. Yo recuerdo algunas, ¿no? Haber vivido, haber disfrutado en la época que nos tocaba saltar a la cancha, al campo de juego. Y uno se acuerda, aquella del 2008, ¿no? Que fue majestuosa. Bueno, parecía la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí, impresionante. Pero luego, cuando ya terminó el primer tiempo, vinieron los cambios de otro equipo. Entonces ahí ya terminó en tragedia. Los cambios de otro equipo, bueno, el mismo... Almeida cambió los 11 de Barcelona y terminó perdiendo. Yo recuerdo ese fue el día que la hinchada se le cargaba a Bahuí, ¿no? Que realmente le quitó confianza prácticamente para toda temporada. Hay montos de minutos que contar y no terminaríamos nunca. Y a propósito de lo que usted acaba de mencionar. Mañana, el arquero de Barcelona es el señor Rory Jarabó. Si cometieron un error, una injusticia o una imprudencia, haber destrozado en esa noche amarilla a Bahuí, mañana no repitan lo mismo. Mañana el arquero es Aragón. Les guste o no les guste. Ese será el portero. Y tendrán que respaldarlo desde el primer minuto. No creo que vuelvan a hacer otra vagueada como fue la del 2008. Pero me permite algo, ¿no? Si un jugador, porque la hinchada le grita, no recupera la confianza en dos años, no es culpa de la hinchada. Discúlpeme. La culpa es el que lo llevó a Barcelona. Por eso Mourinho les dijo este año, vea, si no tienen, perdóname que diga la palabra, con todo el respeto. Cuidado, porque estamos en la guillotina. Si no los tienen bien puestos, me está escuchando el señor Sánchez, si no los tienen bien puestos, me está escuchando el señor Sánchez, si no los tienen bien puestos. No creo que ya empiezan a discutir antes de que empiece el segmento polémico. Esto no es de vínimo, señor Muñoz. Esto no es tenerlos bien puestos. Esto es de calidad. Señor, a ver, si me permite presentar la nota. Ya van a tener su momento para discrepar. Vamos a presentar la nota que está preparada por Andrés Pulsos y sobre todo recordando Noches Amarillas Históricas. La Noche Amarilla del 2011 se espera a ser a casa llena en el Monumental. Además de la presentación de las flamantes incorporaciones de Barcelona, el plato fuerte será el partido de los toreros ante el actual subcampeón colombiano, el Deportes Tolima. En los últimos 15 años se recuerdan tres Noches Amarillas que generaron mucha expectativa. La de 1996, en la que Barcelona presentó a figuras como Siril Macanaki y Palomo Usuriaga y además se enfrentó al campeón vigente de la Copa Libertadores, el gremio de Porto Alegre. El resultado final fue 1-0 en favor de los brasileños. Otro llenazo se dio en el 97. Barcelona enfrentó al DIM, equipo que recientemente había sido transferido a Agustín Delgado. En esa noche fueron presentados Luis Capurro, Wagner Rivera y Máximo Tenorio. La victoria fue de Barcelona 2-0. La última Noche Amarilla que más se esperó fue la del 2008. Fue la presentación del llamado equipo de la década. Vistieron por primera vez las Amarillas jugadores como Guagua, Quiroz, Lara, Sarte, Mondaini ante el Santa Fe de Bogotá con victoria 3x1 de los colombianos. Para esta ocasión los hinchas verán 13 caras nuevas con relación al 2010. Rory Saragón, Pablo Saucedo, Iván Hurtado, Pavel Caicedo, Miguel Ibarra, Luis Caicedo, Daniel Mina, Pedro Larrea, Rodrigo Marangoni, Holger Matamoros, Armando Huila, Carlos García y Rodrigo Teixeira. Muy bien. Arriba de Puerto Estorio y más, señor Sánchez Mezzias. Sí, señor, con 18 jugadores, 8 nuevos elementos que ficha, porque la próxima semana el cuadro de Hernán Torres, que estuvo cerquita de ser el conductor del cuadro millonario, que juega contra el Corintia brasileño en marco de la Copa Libertador América y pese a que ha traído jugadores paraguayos para su línea de resolución, mantiene a Merina conjuntamente con Santoya, que fueron los máximos efectivos en el campeonato colombiano de la temporada del 2010. Bueno, aparentemente habría alineación confirmada. Vamos a ver la nota de Barcelona. Llegó la hora de ratificar el terreno de nuestra gran hinchada con nuestro gran equipo. Expresó en exclusiva invitación a que lo acompañen en la noche amarilla de la institución que él preside, el señor Alfonso Jarditeri. El resto es de la hinchada del Barcelona. Mañana ayúdennos a sacar esta campaña adelante. Mañana y desde mañana que los nuevos jugadores del Barcelona sepan que tienen 60, 70 mil aficionados que van a venirlos a respaldar desde el primer día y desde el primer pitazo inicial. Mañana es el día en que debe de firmarse un compromiso entre la gran hinchada de Barcelona y el gran equipo de Barcelona. Ya hablando del equipo, los amarillos saldrían para medir al Tolima con la agresividad que siempre ha identificado a su entrenador Rubén Darío Unzúa. Esto es, elementos que juegan al fútbol y no este con ellos. Así va Alarco, Aragón, Saucedo, Pavel Caicedo y Jefferson Hurtado atrás. Palacios, Daniel Mina, Oyola, Nazareno y Marangoni al medio. Y arriba, Teseira y Huila. Sí, yo creo que este año se espera todo, que sea el año que a todos nos gustaría. Esperamos solamente trabajarlo bien, hacerlo bien y para terminar y hacer un buen año durante todo esta larga carrera. Barcelona y su noche amarilla, que espera sea también de Zafiros y Diamantes, con éxito en la cancha, pero también arriba, con una gigantesca respuesta en las gradas. Muy bien, el tema de la novedad, que hace 48 horas que todo el mundo... ¿Qué es el anticipo? Desde que usted tiró esa bomba aparente... Todo el mundo siguió. Exactamente, todo el mundo siguió esa tendencia de que podría haber una sorpresa. ¿Quiere que le quite el encanto a la noche amarilla? Yo se la quito, no hay problema, porque el compromiso no es definitivamente con nadie, sino con el bien común. Y el bien común yo creo que está en esta noche, pues esperando que ya le digamos, sí va a haber helicóptero con una grata sorpresa. Pero les voy a decir la verdad, porque aquí la copa... Me permite algo, yo 16 años, 17 años que vivo acá, nunca vi un helicóptero con una sorpresa. Así es, nunca vi un invento, siempre la prensa de lo alto. Nunca vi un helicóptero a aterrizar con una sorpresa. Para empezar, nunca va a haber un helicóptero con sorpresa, porque la aviación civil prohíbe que una aeronave sobrevuele un escenario con más de 40 o 50 mil personas. O sea que el helicóptero nunca va a aterrizar en la cancha. Exactamente. Es un cuento de hadas. Ahí viene. Ahí está el helicóptero. Bueno, a ver. Bueno, mire. De una, vamos. Aquí se ha hecho un mito de que Méndez no quiere jugar en Barcelona. Vea, el señor Méndez y de un supuesto distanciamiento por la pelea por la capitanía en una de las pasadas eliminatorias. Y no es tan así. Hoy voy a contar la efectiva que me la dio Ney Raúl Aviles, que nos está observando en su casa. Un saludo. El año 2008, la turbina, le contó a Iván Hurtado que Einson Méndez, cuando estaba en el PSV y estaba haciendo roncha Barcelona con las incorporaciones del matrimonio Maruri, no voy a lo llamó a Iván Hurtado. Y le dijo, ñaño, capitán, ayúdame, yo quiero ir a ese equipo. Están armando un gran plantel. Con esa plantilla pueden ser campeones en el Ecuador y hacer un papel inolvidable en Copa Libertadores de América. Así que no hay tal distanciamiento como cualquier persona que tiene su diferencia, pero que fueron en su momento, pues, superadas por parte de Iván Hurtado y de Einson Méndez. Y de tanto mito, se hizo tan realidad que Méndez ya va a jugar en Barcelona, señores. ¿Por qué? Así que los que calcularon, ¿por qué? Porque Méndez ve un panorama desfavorable. Ve una atmósfera grosera para que él venga del equipo canario. Tanto es así que todo estaba acordado. Y aquí un copo, usted se va a enterar en las cifras que ya tenía acordado toda la erigencia de Barcelona. ¡Por dos temporadas! Usted dice... ¡Por dos temporadas! A ver, usted dice que estaba todo arreglado en lo económico. Sí, todo arreglado. Decidió por ese ambiente... No veo un panorama favorable. Por ese ambiente, claro, la gente no lo quiere. No veo un favorable. Dice que acá hay un altísimo porcentaje que lamentablemente está pensando de que Méndez no quiere venir a Barcelona, que Méndez va a tener pelea con Iván Hurtado y tantas cosas que se han manifestado. Pero Méndez es un jugador de carajo. El contrato se cae. El contrato se cae. Dos años tenía ya arreglado Barcelona. 25 mil mensuales. Y también está molesto el señor Méndez porque aquí se había manifestado que él iba a ganar una fortuna, una camioneta de dólares. Y no es así el contrato. El contrato era por dos temporadas. Como no sabía, se estaba diciendo que en una temporada se iba a embolsar 600 mil dólares. Es 25 mil dólares mensuales. Por dos temporadas da 500 mil. ¿No es verdad? Si la memoria no me traiciona. Por los meses de trabajo. Más 100 mil de prima. Ese era el contrato de Edinson Méndez que estaba prácticamente todo acordado. Pero lamentablemente la atmósfera no es lo mejor. Y ambas partes decidieron definitivamente desistir de seguir conversando. Guacho, guacho, con todo el respeto que se merece su fuente, porque usted sabe que yo a usted lo respeto a pesar de las polémicas, pero Edinson Méndez, 25 mil dólares mensuales. Y 100 mil de prima. 100 mil de prima. Bueno, bueno, lo que quedó claro según su posición que no... No, no va Méndez, mañana, no habrá sorpresas mañana. Guacho, y otra cosa. Pepe Pancho Ceballos cuando llegó a Liga, ¿qué? ¿Le pusieron un camino bordado de flores? Claro, hay que pelear. Boca, Ruggeri cuando llegó a River, de Boca. Hay que pelear. No todos los sedes son Ruggeri y Pancho Ceballos. Lamentablemente, sí. Así es. Así que vamos a ver la siguiente noche. La verdad me deja pensando. Nos toca, a ver si me voy a Canal Nota 2, después de tanto. Vea, yo le cuento un ejemplo. Y perdóname. No, por favor, no. Y voy a hablar en primera persona pidiendo disculpas a este canal. A ver, vamos. Cuando yo llegué a Canal 1, tenía una cueva que me esperaba, una fosa de leones, y no tuve miedo, y fui a trabajar en Canal 1. Domó a los leones. Teniendo todo el ambiente en contra. Y terminé despidiéndome con abrazos y besos de todos. Dígalo, domó a los leones. Bueno. Y cuando volvió, lo esperamos los corderitos. Así es. Exactamente. Entonces, no me vengan a mí. Ahí está el corderito que lo esperaban. Que por la pica de los rivales que lo están esperando. Nada, señor. Aparte me viene de un juego personal. No me venga con eso, por favor. Eso es lo que usted haría, me parece. A propósito. Le escaparía a las críticas. Pedí disculpas para poner ese ejemplo, y lo hago. Usted quiso ponerse... Y con gratitud. Usted dejé. Claro, con gratitud. Me despedí con besos y abrazos. Una gran amistad. Bueno, pero en resumen las cosas. Antes se peleaban por jugar en Barcelona. Ahora ya no se peleaban por jugar en Barcelona. ¿Por qué será? Mañana empieza la verdad. Se acaba. Mañana empieza a rodar la pelota y comienza la verdad. Y si un jugador agarra la pelota y juega bien, y el clipo funciona, qué crítica me habla, por favor. Se terminó todo. Vamos a presentar al rival de Barcelona, al rival de Ciudad de Guayaquil, Deportes Tolima. Adelante. Ya está en Guayaquil el Deportes Tolima, rival de Barcelona. El cuadro colombiano, vicecampeón de ese país, trae sus ocho nuevas incorporaciones, entre las que destaca Elkin Murillo, un viejo conocido del Ecuador. Los visitantes ubicarían lo mejor, ya que la próxima semana están ya en la Libertadores, midiendo al Corinthians brasileño. Bueno, son muy importantes, ¿no? Sobre todo, previo a lo que enfrentamos la próxima semana, el partido Copa Libertadores con Corinthians. Es muy importante para nosotros, estos partidos, enfrentar ante una regla como el Barcelona. En el cuadro también destaca el goleador de ese país del 2010, Wilder Medina, que junto a Santoya han sido ratificados, como la dupla que arrancará, pese a que contrataron a los paraguayos Roberto Gamarra y Pablo Jiménez. ¿Cuál es la característica del Tolima? Un equipo muy fuerte atrás, un equipo que le gusta atacar, tener mucho la pelota. Pienso que ese es uno de los puntos más fuertes de nosotros. ¿Cuál es el marcado especial para Maracuil? No, no, normal. Estar ahí atentos al tiro libre y a la pelota al vacío, que él la tira muy bien. El once que seguramente saldría ante Barcelona, sería con Silva, uno de los mejores porteros del pasado torneo de Colombia. Piedra Ita, Arrechea, Julián Hurtado y Nogueira, Chará, Bolívar, Elkin Murillo y Castillo, Medina y Santoya. Un cuadro rápido, hábil y con capacidad, que quiere adueñarse de una fiesta que hasta ahora es ajena.